¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Apple acaba de hacer oficial hace unos minutos el nuevo iPad Air y, bueno, también de refilón ha hecho una actualización silenciosa del iPad estándar, el modelo más básico, así que en este vídeo os voy a contar todo lo que tenéis que saber sobre estos dos nuevos modelos. Lo primero, el anuncio lo han hecho oficial a través de un comunicado por nota de prensa en el que se han centrado principalmente en el iPad Air que, bueno, resuelve ya por fin una de las grandes incógnitas y era el procesador que iba a equipar. Algunos rumores hablaban de que iba a dar el salto directamente al chip M4 pero finalmente no ha sido así y este iPad Air equipa el chip M3. Apple en su comunicado no lo ha querido comparar con el modelo con M2 sino en todo caso con el modelo con chip M1. Así que, bueno, pues vamos a comentar rápidamente las diferencias. Según Apple este nuevo modelo es hasta un 35% más rápido en tareas multi-hilo que el modelo con M1. La GPU de 9 núcleos cuenta con un 40% más de rendimiento gráfico. Y también destacan que es la primera vez que llega el trazado de rayos a un iPad Air. Por tanto, pues para mover juegos que utilicen este tipo de tecnología, pues el iPad Air ahora se convierte en una muy buena opción. Los tamaños siguen siendo los mismos, 11 pulgadas y 13 pulgadas, no ha habido variaciones, tampoco hay nuevo diseño y no hay ningún cambio reseñable más que el cambio de procesador en este caso. Los colores disponibles son azul, púrpura, blanco estrella y gris espacial. Junto a este iPad también ha sido anunciado el nuevo Magic Keyboard precisamente adaptado para estos modelos. Teníamos el Magic Keyboard para los iPad Pro pero hasta ahora este Magic Keyboard no era compatible con el iPad Air. Ahora ya sí lo es y bueno, al final pues hereda todo lo bueno que tenía el Magic Keyboard para los modelos Pro. En este caso, un nuevo diseño con un trackpad más grande, un nuevo material de construcción bastante más premium y su correspondiente fila de teclas de función con también su conector USB-C. Ahora hablaré sobre los precios del iPad pero con respecto a los precios del Magic Keyboard, la versión del Magic Keyboard para el modelo de 11 pulgadas tiene un precio de 329 euros y la del modelo de 13 pulgadas 349 euros. Y por supuesto, estos iPads Air también los vais a poder utilizar tanto con el Apple Pencil Pro, que ya sabéis tiene un coste de 149 euros, como también con el Apple Pencil USB-C que tiene un precio de 89 euros. Desde ya mismo se pueden reservar y saldrán a la venta el próximo día 12, que si no calculado mal será el próximo miércoles. Eso sí, vamos a hablar de los precios porque los precios de partida serían 699 euros para el modelo de 13 pulgadas, correcto, y el modelo de 13 pulgadas partiría de 949 euros. He ido a repasar el comunicado que hizo Apple cuando presentó el anterior modelo del iPad Air y efectivamente se confirma que ha habido una subida de precio. En su momento la versión anterior del iPad Air salió en su modelo de 11 pulgadas desde 639 euros y en su versión de 13 pulgadas desde 889 euros. Así que, bueno, ahí hay una subida de unos 50-60 euros, ¿verdad? Y bueno, evidentemente ya lo era el anterior, este modelo también soportará Apple Intelligence cuando salga de forma oficial aquí en España y en la Unión Europea. Así que, bueno, buenas noticias para los usuarios que quieran utilizar la IA de Apple, no solo ahora sino en el futuro. Vamos ahora a hablar rápidamente del iPad más básico que se ha actualizado, aunque realmente me ha decepcionado por completo, no por el precio, que al final sigue teniendo un precio bastante contenido, sino más bien por el procesador que equipa. En este caso el iPad básico cuenta con el chip A16, esa es su principal novedad, y luego el hecho de que han duplicado la capacidad del modelo base, es decir, que a la parte de 128 gigas se llega hasta los 512. Está disponible en cuatro colores, en este caso azul, rosa, amarillo y plata, no hay mayores novedades, y luego en cuanto a su precio este parte de 399 euros. ¿Y por qué digo que me ha decepcionado un poco? Bueno, pues porque el que se compre este iPad no va a tener soporte para Apple Intelligence, porque el soporte de Apple Intelligence lo inicia el chip A17, digamos de la serie A, y el chip M1, sí, hablamos de chips de la serie M. Por tanto, insisto, mucho cuidado aquellos que veáis este iPad y digáis, ¡ay, bueno, me lo compro! No, o sea, tiene un procesador que no es lo suficientemente reciente para tener soporte para estas funciones. Así que, ahora ya, con todos estos lanzamientos, pues tendríamos la siguiente gama de iPads. Tendríamos el iPad Pro, que partiría de 1.199 euros, tendríamos el iPad Air, que partiría de 699 euros, luego estaría el iPad a secas, que parte de 399 euros, y el iPad Mini, como un poco el modelo más diferente, que parte de 599 euros. Pero ojo, porque este iPad sí que soportará Apple Intelligence. Así que, bueno, yo creo que el que queda un poquito ahí en tierra de nadie es el iPad a secas, que entiendo que si no le han querido poner el chip A17 es precisamente para no canibalizar las ventas del iPad Mini, sobre todo si el precio de partida de este modelo iba a seguir siendo 399 euros. Claro, la gente pensaría, ¡ostras! Entre comprarme un modelo con una pantalla considerablemente más grande a otro con una pantalla más pequeña, que encima me vale 200 euros más, pues me voy al barato. Entiendo que esa es un poco la justificación que habrá tenido en cuenta Apple para no equiparle al iPad básico esa potencia extra. Lo que pasa es que, claro, al final el problema se lo han generado ellos solos. Quiero decir, el hecho de que Apple Intelligence tenga un punto de partida tan exigente que deja fuera tantos dispositivos recientes, pues claro, es un hándicap importante, porque les pasa a los iPads, pero también a los iPhone. Tiene narices que el iPhone 15 no soporta Apple Intelligence. Así que nada, amigos, esto en cuanto a los iPads, pero ojo, porque no va a ser seguramente el único anuncio que tengamos esta semana, posiblemente las próximas horas, mañana, en fin, estaremos muy atentos. Se van a anunciar también las nuevas versiones del MacBook Air. Así que, por supuesto, pues estaremos muy atentos y aquí os contaremos con cualquier novedad que haya. También aprovecho para deciros, dejadme en los comentarios, por favor, qué vídeo queréis que hagamos sobre estos nuevos iPads. Sobre todo el iPads Air. Más que nada porque, bueno, nuestra intención es adquirir uno para hacer algún vídeo, pero no sé si hacer un análisis como tal, teniendo en cuenta que la actualización es mínima, o, bueno, plantear un vídeo de otro tipo. Así que soy todo oídos. Y antes de cerrar, aprovecho para deciros que podéis ganar un iPhone 16e, porque estamos regalando uno entre todos los suscriptores de La Manzana Mordida Plus. Si visitáis lamanzanamordida.com y os suscribís, podréis participar. En unos días diremos quién es el afortunado y, además, con esa suscripción disfrutaréis de contenido extra. Un podcast que publicamos cada semana, ya hay más de 300 episodios, cursos, una comunidad exclusiva en Telegram con el resto de suscriptores y muchos más beneficios. Por aquí os dejo más vídeos recomendados por si os habéis quedado con ganas de más y a mí me veis mañana con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Adiós.